¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Bellman, 18 de mayo del 2021. Estamos en una división increíble entre peruanos. Y siempre hay que preguntarse el porqué de las cosas. ¿Quién ha causado esto? Lo que estoy tratando yo de alguna manera y mis redes sociales el primer día es explicar las causas antes de sepultar al Perú. Porque hay mucha gente que al Perú no le interesa, le interesan sus intereses. Valga la redundancia. Sus intereses son lo único que les interesa a determinadas personas. ¿Quiénes son esas personas? Los que maman del Estado, los que tienen una ONG, los que han sobrevaluado las obras del Estado, los que tienen asesoría con el Estado, los corruptos, porque después la gente trabajadora se va a tener que seguir trabajando. Ya se va desvirtuando el mensaje comunista. Pienso que ayer ante la Iglesia Católica y la Comunidad Cristiana se ha firmado un pacto, tiene otro nombre, pero bueno. Y en el fondo es un compromiso serio que hacen los candidatos para encarar esta crisis, que es salvaje, ¿no? Al pueblo lo que quiere es que le resuelvan el tema del trabajo, que le den paz, bienestar, que la televisión no siga dañando más el alma de una nación y que terminen los monopolios y oligopolios que hoy día manejan y controlan el alma y las conciencias ciudadanas. Eso es lo que quiere el pueblo. El pueblo no quiere confrontacionarse contra los fukimoristas, como hace la televisión, que le encanta, armar todo esto. A mí me lo armaron en Gamarra, ¿de acuerdo? A mí me lo armaron, ellos te arman. ¿Qué hacen ellos? Ellos para perjudicar a uno o a otro buscan a cuatro personas pagadas y le dicen, por ejemplo, ahí viene el grupo, para no mencionar a nadie, viene el grupo A. Entonces nosotros vamos a tirarle piedras al grupo A. Pero cuando llegue la televisión y vamos a filmar esto, o sea, que prepárense. Entonces la televisión pasa eso por la pantalla, que el grupo A tiró piedras y el grupo B pegó piedras también. Entonces, ¿qué está haciendo la televisión? Dividirnos. Porque el negocio de ellos es que el país esté dividido, porque entre más divididos estamos, más roban, pues. Porque se mantiene el estado de emergencia, nos siguen robando las garantías constitucionales. Eso por un lado. Por otro lado, me apena mucho que los jugadores de la selección peruana, que su labor es jugar fútbol en defensa de la camiseta peruana, se hayan prestado para que con la camiseta del Perú apoyara a un partido político, descalificando al otro. O sea, los fujimoristas son los peruanos, todos los demás no somos peruanos. Y es al revés. Ellos no son los peruanos que se han puesto la camiseta del Perú. Porque el que tiene la camiseta del Perú debajo de la piel, no necesita ponerse la encima de la piel. Por favor. Yo tengo que estar diciendo ante ti que soy peruano. El peruano se demuestra en sus hechos, en sus actos, no en la camiseta que se pone. Se la pone para la campaña. Y esto debería estar penado por ley. Tú no puedes usar un símbolo patrio para una campaña política. Es como si Universitario Deportes, en el clásico Alianza U, mañana decidiera que ellos son los buenos, y la Alianza U, son los malos, y salen con la camiseta peruana a jugar contra la Alianza Lima. O viceversa. La Alianza Lima sale con la camiseta peruana. Eso es inaceptable. Pero en la política putrefacta que vivimos, donde todo vale y todo es mentira, la mentira nos sigue ganando la verdad. Y yo, para los que me preguntan, lo de Castillo, mi reunión con él, ya la he explicado en detalle en mi página de ayer, o antes de ayer, sí. La he explicado en detalle todo lo que hablé con el señor Pedro Castillo. Si me hubiera invitado Keiko Fujimori, también hubiera ido a escucharla. Porque entre peruanos tenemos que escucharnos, porque, fíjense lo que es el Congreso de la República. El Congreso de la República, que ya lo ganaron. Y se acuerdan ustedes que yo hablaba de los jinetes del apocalipsis, en sentido figurado, obviamente. Ya lo tienen ellos. ¿Qué hicieron? Ignorar al Congreso. Y poner todos los focos en las encuestas. Las encuestas llevaron a todo el Perú, hace un año, hace un año, no te hablo de ahora, la gente se estaba muriendo en los hospitales y las encuestas publicaban que Forsyth ganaba la elección. Todas las hay de acuerdo. Ahí sí estaban todos de acuerdo. Ipsos apoyo, con estos sinvergüenza, de la chichi, y su marido, su novio, su enamorado, no sé qué se digan, que se llama Alfredo Torres. Este tipo no solamente hace encuestas, sino es comentarista de sus propias encuestas. Y todo el mundo sabe que cobra por las encuestas. ¿Cómo es posible que permitamos una mafia de ese tipo? A ver, a ti no te friegan cuando vendes un producto y viene el Ministerio de Salud y te dice que ese producto no ha pasado por por la supervisión de Dijemid, me parece que es. Y te quitan el producto. A ti, si te pasas una luz roja, no te llame el policía. Si tú atropellas a una persona, no te quitan el brevete. Si estás borracho, no te lo quitan. ¿Y quiénes son estos encuestadores? ¿Y quiénes son estos políticos y estos medios de comunicación que en contubernio, los tres, han maleado al país? Nosotros no tenemos la culpa. A nosotros no tenemos la culpa que emerja un movimiento popular sincero, limpio, donde la prensa decide desprestigiar, dividir y romper el eje para que se caiga el carro y no funcione el carro que hoy día necesita la unión de todos. dejémonos de vainas, pues hombre, hay que hablar las cosas como son. Hay gente que me dice, Ricardo, te necesitamos para que sigas peleando. Yo, en un momento dado, y siempre se lo dije a ustedes, y les conté toda la verdad, yo no estoy en capacidad de asumir un cargo por muchas razones personales, y una serie de razones que yo había pensado salir de este lodazal en el cual nos hemos metido, y a un amigo mío le hice una metáfora, porque lo considero muy querido él. Me dijo, Ricardo, apoya a Keiko Fujimori, Ricardo, por favor, no queremos comunismo. Yo le contesté a mi amigo con todo respeto y cariño, porque le tengo un aprecio increíble. Le dije, y sé, porque sé que es sano, es una persona sana. Le dije, mira, yo no puedo apoyar la corrupción, hermano. Me contestó, pero estás apoyando al comunismo. Tampoco estoy apoyando al comunismo. Estoy pidiéndole a la gente que el hecho de ponerse la camiseta del Perú hizo un atentado contra todos los peruanos, pero nadie lo ha dicho. Ahora lo están diciendo ya. ¿Cómo te vas a poner la camiseta para hacerle creer a los ignorantes, que somos muchos en el país, porque todos somos ignorantes, todos somos ignorantes en algo, hay unos que son más ignorantes que otros, que yo me arrobo la potestad de representar al Perú y el otro no? ¿Qué es esto? Me pregunto yo. ¿Qué es esto? Yo ya dije y anticipé, y no es que yo lo diga porque tengo un interés. Siempre he hablado claro. Lo dije porque yo ando en la calle, yo he andado en los pueblos jóvenes, yo he conocido Puno, Cusco, Juliaca, he estado con la gente del pueblo, la gente del Perú profundo y sé cuál es el sentimiento de ellos. Nosotros hemos ignorado a esa gente y creemos que nosotros, el 2% del país, podemos hacer lo que nos da la gana con el Perú, porque somos, supuestamente, los más inteligentes, los más bonitos, los más, este, vendidos en la televisión, en los comerciales, en los comerciales nunca va a salir una persona con rasgos de peruano. Parece Suecia este país, mira la televisión. Ahora ya están, como ya saben que Castillo puede ser el presidente, ya se están volteando como una media y les digo, les anticipo que mi gran preocupación siempre ha sido que los presidentes se voltean cuando ganan. porque el poder económico, el poder político, el poder mediático y los monopolios seducen a la gente que no tiene convicciones. Y el candidato elegido, que se la jugó, que puso el pecho, lo emborrachan, le meten droga. ¿Saben qué droga? La droga de la vanidad. Le hacen creer que es un genio, pero que tiene que él hacer la hoja de ruta que le van a poner sobre la mesa. Y ya nos engañaron todos los presidentes. Siempre pidiendo al pueblo el voto y siempre traicionaron. Cuando yo hablo así, la gente de Vincetores es comunista. Déjense de joderme la vida, muchachos. Los que me conocen saben y lo saben desde tiempo que yo he estado desde la Teletón, ante la Teletón. Desde el año 76 pusimos un hospital de pie que era el hospital Larco Herrera. Después hicimos lo propio con San Juan de Dios. Después contribuí gratuitamente y que lo digan los que han trabajado y son viejos en el nuevo hospital de neuroplásticas hecho en los años setenta y tantos. que hice un comercial gratis. Incluso el eslogan lo di gratis porque yo lo había escuchado en algún lugar. Cuando se hizo el hospital del cáncer este que queda en Angamos la prolongación primavera me parece el único hospital que tenemos en Neoplástica Grande yo hice un comercial debe estar guardado en la agencia McCann Ericsson porque ellos me grabaron a mí caminando por el hospital en construcción yo dije este es el hospital que todos quisiéramos tener pero nadie necesitar porque todos queríamos tener un hospital de cáncer pero nadie quiere tener cáncer ese fue mi eslogan señoras y señores yo analizo las cosas y las digo porque son hechos la señora Keiko Fujimori es casado con un norteamericano ustedes dirán que no tiene nada de malo no tiene nada de malo cada persona puede casarse con quien le da la gana estoy de acuerdo pero es un factor importante que hay que analizar en la política cuando yo dije que escuché que estaba casado con una señora norteamericana me preguntaron ¿y eso qué importa? sí importa muchachos importa porque la señora Keiko no escogió entre ningún peruano escogió entre un turismo norteamericano cuyo padre está preso en Estados Unidos o ha estado preso y eso no lo he inventado yo eso yo lo he leído en la prensa que hoy día nos divide del monopolio yo lo leí en la prensa del monopolio eso lo publicó el comercio el comercio también publicó la noticia de las drogas encontradas en una fábrica de Kenji eso no lo inventé yo eso lo publicó el diario del comercio el diario del comercio publicó la relación de los cuellos blancos con muchos fujimoristas no lo dije yo lo dijo la prensa o nos mintió la prensa yo no entiendo este país ellos crean el drama como dijo Noam Chomsky y después quieren que el pueblo lo resuelva ¿qué les pasa a estos? miren yo doy gracias a Dios nos podremos equivocar una y mil veces pero jugamos limpio miren el que ha sido deportista y ha pateado un penal sabe que todos perdemos penales lo perdió Maradona lo perdió Pelé lo perdió Messi lo perdió Cristiano Ronaldo lo perdieron todos todos los jugadores han perdido penales pero hay que saber pararse en la cancha para patear un penal hay que tenerlos bien puestos para patear un penal y yo hago esta metáfora deportiva porque quien se pone la camiseta peruana y la prensa ignora ese hecho mayor le está diciendo al contendor que él no es peruano cuando él es más peruano que ella por favor la contradicción es lo más importante en la política que se llama la armonía en las contradicciones esto lo dicen todos los filósofos la armonía en las contradicciones ¿cuál es la armonía en las contradicciones? que si a mí tú me dices por teléfono te espero ¿a dónde te veo hermano? porque no te conozco nos encontramos en la clínica tal ok ¿cómo te identifico? te identifico porque yo soy de piel morena y estoy vestido de rojo ok bestial y sé que me voy a encontrar con un negro perdónenme un negrito un negro de vestido de rojo pero si está de blanco me engañó me engañó y lo que no debemos permitir es el engaño en la política porque la transparencia es la única forma de no sentirse traicionado nada más querido a mí me invitó Pedro Castillo yo estaba en mi casa me llama una persona de Perú Libre que me conoce desde hace 30 años o más 30 años que su papá trabajó conmigo y me dice Riquero puedes venir ¿a dónde? una reunión que el señor Castillo quiere tener contigo le digo mira ahorita no puedo hoy día a la hora que puedas en la tarde mira déjame ver dejé todo lo que tenía que hacer era domingo me parece estaba con la familia y a las 5 de la tarde llegué a reunirme con Castillo porque este señor me dijo Castillo quiere hablar de política contigo quiere hablar del país del Perú encantado vamos a hablar y si me hubiera citado Keiko Fujimori hablar del Perú también hubiera ido pero le hubiera dicho las cosas que te estoy diciendo ahora y esto puede dar fe Pedro Castillo todo lo que le dije que lo cuente pregúntenle a él que le dije yo le dije un traidor puede más que mil valientes pastilla para levantar la moral y después le dije otra frase búscate a los 10 hombres más importantes del país convócalos y diles que vengan con las manos limpias y eso fue lo que le dije entonces en un momento dado como estaba con el doctor Ramón Ramírez Heraso que sabe de la cantidad de juicios y insultos y agresiones a través de la prensa que te hace un juicio sumario te hace un juicio sumario la prensa y la prensa te enjuicia ante el poder judicial la prensa decide ponerte en condicional usando el verbo presunto asesino son 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 algunas bestias se le va y califican y adjetivan y te dicen este tipo es un delincuente este tipo es un miserable este tipo entonces el que no puede defenderse se revela cuántos años le pedí a la prensa que me permitiera ir un minuto a dar un punto de vista para unir al país ustedes creen cuando me paré en la puerta de América Televisión con más de 500 600 personas ustedes me vieron en las redes sociales ahí está grabado ¿qué pedía? señores denme un minuto dos minutos cinco no sean ustedes discriminatorios con quien piensa distinto y nunca me recibieron jamás no me mencionaron yo no hablo de Ricardo Belmo por favor a mí no me interesa que ustedes a ver como lo digo de una manera clara para que me entiendan yo ya tengo 76 años querido yo tengo mi vida hecha yo ahorita estoy entrando en una clínica para hacerme un chequeo yo les cuento esto porque me van a ver en la clínica y me van a decir Ricardo ¿qué haces de acá? vengo a hacerme un chequeo porque no tengo garganta se me va la voz a esta hora si tengo a las 6 de la tarde ya no puedo seguir hablando ustedes me han visto entonces les digo la verdad estoy hoy estoy contándoles a ustedes que a mí no me importa lo que pueda pasar o no conmigo es lo que pueda pasar con tus hijos y tus nietos o sea que todo el que no piensa como estos que los bancos deben cobrar los más altos intereses que tu tarjeta de crédito te la tienen que quitar que tienes que firmar la letra chica que no sabes lo que firmas y cuando viene el vómito negro nadie te defiende déjense de joder a la gente hombre esto es lo único que pido yo yo escucho a todo el mundo yo escucho a los comunistas que ustedes los califican así escucho a los marxistas a los leninistas a los trotskistas pero también escucho al banquero también escucho al empresario también escucho al pequeño al mediano y al grande empresario al que vende caramelos afuera porque esa persona es un ser humano con los mismos derechos que tienes tú y si hablamos de la camiseta peruana permítanme decir otra verdad y no me insulten la señora Keiko Fujimori tiene proceso penal abierto no uno varios y se protege con la camiseta peruana eso está mal a la señora Keiko me dirijo con todo respeto malos publicistas malas personas los que han usado la camiseta del Perú han puesto la camiseta del Perú en manos de una persona procesada por delitos de corrupción e integrar una mafia criminal eso no es ir contra el Perú ni contra la camiseta peruana que se quite la camiseta peruana la señora Keiko Fujimori en un acto de grandeza que ayer prometió ante el cardenal por favor los jugadores de fútbol ustedes creen que lo hacen gratis los jugadores profesionales no hacen nada gratis muchachos de acá se van a jugar a sus equipos al extranjero y no les interesa un Belín ellos son dinero nada más si cuando juegan por la selección están cobrando en el camarín los premios yo soy testigo de eso no todos por supuesto hay gente que ama la camiseta y que la ha vestido por amor como lo harían 30 millones o 33 millones de peruanos que con orgullo vestirían la camiseta peruana pero no no se engañen por favor piénsalo comparte este mensaje y a la señora Keiko le pido que se quite la camiseta del Perú que se quite la camiseta del Perú ella no representa al Perú ella representa una facción que quiere gobernar y tiene todo el derecho de hacerlo pero que se quite la camiseta del Perú yo soy peruano y no me la pongo ni cuando voy al estadio me la pongo porque quiero demostrar que soy un hincha de la selección peruana de fútbol eso lo hacen los de los espectáculos las modelos los locutores y los políticos que quieren seguir engañándote a ti vive engañado es tu problema yo soy viejo y te digo lo que pienso te gusta bacán no te gusta sonamos chao hasta luego tú me sacas del aire y no me ves más eso es todo en la vida uno escoge a quien ve uno escoge a quien quiere uno escoge con quien se casa y después asume las consecuencias o quiere zafar cuerpo bueno señoras y señores con todo respeto volveré a estar con ustedes después de mi visita médica nada y voy a conversar más con ustedes porque el día de hoy hay muchas cosas que se van a decir y son muchas cosas que hay que aclarar muchas gracias permiso y hasta en cualquier momento bye chao